Estamos en el SEATI, hoy empieza una nueva etapa. Este edificio hace cuatro años cuando se construyó, tenía un objetivo que era ser el jardín maternal número uno, el primer jardín maternal de matrícula pública que iba a tener el distrito de Salto. En ese momento los cargos no los pudimos obtener. La decisión del gobierno provincial era no concursar cargos para jardines maternales. La verdad que encontramos una manera de que este edificio esté en las condiciones que se encuentra hoy, que Jefatura Distrital esté acá, muy cuidado por Jefatura Distrital, y que las chicas del SEATI, con el centro de estimulación que funcionaba en el subsuelo del hospital hace años y que no era un lugar apto para los chicos ni para los docentes, un subsuelo de un hospital, estén acá, hoy siguen acá, así que el edificio está en perfectas condiciones, es un edificio moderno, lindo, que fue hecho con 70% de fondos municipales, con 30% de fondos del Estado Nacional, pero que en ese momento los cargos no existían. Hoy vamos a concursar los 8 cargos que necesitamos para que este jardín maternal número uno funcione. ¿Cuántos alumnos va a tener el jardín maternal, Ana? El jardín maternal va a tener una matrícula estimativa de alrededor de 45 niños y niñas, de 0 años a 2 años, porque el jardín tiene 3 salas, una es la sala de 0 a 1, a 1 año, que son los lactantes, la sala de deambuladores, que es de 12 a 18 meses, y de 18 meses en adelante a 2 años, es la sala de 2. Las dos primeras salas son con alumnos entre 5 y 7 niños, y la sala de 2 es con 17 niños aproximadamente. Eso nos da una matrícula de 45 niños. ¿Ya están todos inscritos? En realidad, bueno, eso es lo importante que nosotros queremos comunicar. Antes de la etapa de inscripción, y nosotros estamos tratando de socializar esta gran noticia junto con el gobierno municipal, y desde la decisión política de llevar adelante este reclamo para salto de tener el jardín maternal que han llevado a la provincia, y la provincia a través del gobernador, en su momento Agustina Vila, hoy Sileone, han dado respuesta a esta necesidad de salto. En principio vamos a cubrir los dos cargos directivos. En total son 8 cargos docentes. Son una directora, una o un director, una o un secretario, tres cargos de maestro de inicial y tres cargos de preceptor. Las salas siempre trabajan en pareja pedagógica, es un maestro inicial y un PR, un preceptor. Y de ese modo siempre se trabaja a día 2 con niños de esta población escolar que requieren más cuidado que otros. La semana próxima ya acordamos con SAD, con la Secretaría de Asuntos Docentes, por acto público, vamos a hacer el acto público del cargo de director y de secretario. Una vez que tengamos cubiertos estos dos cargos, cubrimos los cargos docentes y nosotros estimamos que la semana entre el 7 y el 11 de marzo estamos haciendo la inscripción para dar inicio lo antes posible, pero que la inscripción de la matrícula va a ser en esa semana. Puede ser que sea miércoles, jueves y viernes, es decir, 9, 10, 11. Nosotros después te los vamos a comunicar más explícitamente, pero ahí esa va a ser la semana dedicada a la inscripción. O sea, que no arrancaría el 2 de marzo como el resto de las instituciones. No arranca porque en realidad necesitamos cubrir los cargos. Ustedes saben que cuando son cargos de creación requieren de la publicación de cargos nuevos, es un proceso que SAD garantiza el conocimiento de todos los docentes por una cuestión de garantía de derechos. Entonces tiene un periodo de publicación y es lo que nos va a demorar empezar el 2. Pero el jardín en realidad está en la resolución, como bien dijo Camilo, es, y como bien dijiste vos, es a partir del ciclo electivo 2022. Entonces es a partir del 2 de marzo. Ahí arrancamos las acciones propias de poner en funcionamiento la institución. Cristina, bueno, una gran necesidad este jardín maternal, ¿no? Bueno, buenos días a todos y todas. Claro que una gran necesidad. Nosotros desde el organismo municipal, junto con Camilo y con el cura, Alessandro, siempre fue nuestra gran preocupación. Hemos caminado mucho, hemos recorrido muchas oficinas y dependencias provinciales y nacionales para que Salto tenga esta realidad que el municipio, que Camilo, que trabaja muchísimo con la comunidad joven, lo manifestaba permanentemente. Realmente uno siempre como municipio tiene la responsabilidad de escuchar la demanda de la comunidad, de atender a esas necesidades y gestionar para garantizar el acceso a esta oportunidad de tener el primer jardín público maternal en nuestra ciudad. La verdad es que la gestión hizo un gran trabajo desde la Secretaría de Obras Públicas en la construcción del edificio. El Intendente junto con Camilo en el Ministerio de Educación de la Nación gestionando recursos, no sólo para la construcción, que se hizo mucho con recursos municipales, sino también para el equipamiento y el mobiliario. Y también frente a nuestros ministros de Educación para poder lograr la creación de una nueva institución. Esto es de alto valor. Es decir, una institución nueva es inversión educativa puesta a la necesidad de la gente, es la muestra de una gestión conjunta e implica también puestos de trabajo en el ámbito educativo. Y esto es lo que habla de una gestión que piensa que la inversión educativa es una prioridad, que las necesidades de los niños de la primera infancia son una prioridad y que uno escucha la voz de la gente y puede darle esta respuesta. Por eso hoy estamos aquí los tres, porque conformamos los órganos dependientes de cada espacio de gestión y bueno, como acción conjunta celebramos que vamos a tener después de mucho caminar, de mucho andar, un jardín maternal público. En realidad también me parece que es, siguiendo lo que dice Cristín y lo que dice Ana, nosotros este año, más allá de las inversiones educativas que venimos haciendo año a año, este año va a ser nuevamente con mucho esfuerzo de los contribuyentes, con mucho esfuerzo de funcionarios y trabajadores municipales y de las instituciones educativas, con mucha responsabilidad administrativa y equilibrio financiero, una cifra récord en inversión educativa que va a rondar los 80 millones de pesos. Entre obras educativas para que una vez más en marzo nuestro distrito Salto sea un distrito de la región que no tenga riesgo de inicio de clase. Digamos, no tenemos filtraciones y no solamente eso, tenemos las escuelas en condiciones y vamos a tener, que me parece que es un orgullo esta inversión educativa, porque vamos a tener dos edificios nuevos, un jardín maternal, que es lo que estamos acá hoy, y una escuela secundaria, que como dice Cristina, es una inversión educativa, son más aulas, más chicos adentro de las aulas y también más fuentes de trabajo, porque se generan nuevos cargos. Me parece que nosotros estamos hoy, probablemente pasemos, ojalá que el que venga después de nosotros sea mejor. Ahora, lo que sí me queda muy claro, y eso estamos convencidos, de que la inversión en educación que hemos llevado estos 6 años y por los 2 años que quedan, es una inversión récord. Y eso quiere decir que lo que hemos sentado son las bases de una política pública. El que venga después de nosotros va a tener que seguir haciendo inversiones educativas, porque la inversión en educación en todo el mundo es lo que saca a los pueblos adelante, y en Salto particularmente forma parte de un plan estratégico. Nosotros durante los 90, en Salto, teníamos un pueblo agrícola durante toda nuestra historia, en los 90 fue fuertemente industrializado, hoy tenemos un pueblo agroindustrial. Lo que hace falta, y esto lo hablamos con las industrias, con las empresas, con los comerciantes, es a esa mano de obra que tenemos, es calificarla, darle educación. Así que, vamos por lo que falta con un plan estratégico 2030, que es lo que estamos armando, un plan estratégico para donde tenemos que ir los próximos 10 años, y Salto lo que va a tener es CBC, UBA, UNOVA, y más edificios educativos para que nuestros alumnos y nuestros trabajadores puedan tener la capacitación que necesitan. Tenemos que hablar también de lo lindo que está el edificio y de lo bien que están todas las instalaciones. Cuéntenos dónde estamos, porque también no dijeron nunca dónde estamos, cuál es la dirección. Bueno, la dirección es Valcarce y doctor Ricardo Belmartino. Este edificio nuevo aquí actualmente funciona el Centro de Atención Temprana del Desarrollo Infantil, y próximamente el Jardín Maternal Número 1, que ya tendrá su acto protocolar inaugural, y cuenta con tres aulas, un Zoom y el espacio de lactancia donde nos encontramos. Les quiero contar dos cosas que recién hablaba con el cura que está en Buenos Aires, que por ahí son dos primicias, que me parece que son dos cosas muy importantes. Armamos dos proyectos grandes que hoy lo está presentando, uno firmando convenio, y otro haciendo la presentación formal el intendente con parte del equipo de trabajo en Buenos Aires. El primero, que me parece sumamente importante, estamos presentando algo que logramos en Arroyo Dulce y que empieza la semana que viene, y que en Salto lo necesitamos, y habla del plan estratégico 2030 que te decía recién. Estamos firmando convenio el intendente en Buenos Aires, en el Ente Nacional de Obras Hídricas y Cisaneamiento, para cambiar la cañería de agua total de la planta urbana. Nosotros tenemos una cañería en Salto, que es de un material que se llama Vesto Cemento, un material que no se usa hace 50 años, una cañería vieja. Ese material, tenemos buena producción de agua, porque hemos visto que durante los últimos 4 años, en el verano no ha faltado el agua, salvo alguna excepción, pero entendemos, que lo vamos a ver cuando abramos, cuando rompamos, que ese material hace que tengamos una pérdida del 30 y 40% de la producción. Tenemos buena presión, tenemos buena producción de agua, el problema es el transporte de ese agua. Necesitamos cambiar toda la cañería, es una obra que ronda los 300 millones de pesos y que probablemente se haya que ejecutar en 4 o 5 partes. Hoy vamos a firmar el convenio para cambiar la cañería completa. Son obras que no se ven, pero son obras que van a terminar. Primero, con la cantidad de pinchaduras de agua que hay, que uno ve, porque hay mucha presión, no genera faltante de agua en las casas, pero sí que tengamos que romper permanentemente el asfalto. Y segundo, que no se desperdicie. Un recurso tan importante, vemos en corriente lo que pasa hoy. Y la asimetría, acá tenemos en salto mucha agua y en corriente hace falta agua. Bueno, ese recurso no se puede desperdiciar. Y lo segundo, que estamos presentando, es una redeterminación para que haya una redeterminación en la obra de la ruta Salto Arroyo Dulce, para que su terminación, que termina con la rotonda de la calle Buenos Aires y la calle Buenos Aires, que es la arteria principal, se va a embellecer hasta la estación de servicio, hasta la acción y la luminaria de todo eso. Para ver, nosotros notamos una problemática urbana, una problemática de tránsito, que es que el Club Cusa, hay cientos de chicos ahí que salen en bicicleta de noche y es un peligro. Llevamos chalecos refractarios para que sea más seguro. Bueno, estamos presentando un proyecto para hacer una ciclovía desde la rotonda de la Buenos Aires hasta el Club Cusa. Así que esperemos que estas dos gestiones que llevamos adelante, como hoy podemos contar esto, en algunos meses estemos ejecutándolas. ¡Gracias!